¡Suscríbete al canal! 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 El buiza se ha quedado ahí parado Niña, ¿qué tal vas? Está aquí... Que si, que si no Es que pasó terminando la ronda, tío Vale, al fin Bueno, me le ha quedado unas cuantas rondas Se me ha caído Máquina Se me oyen los sonidos Ah, pero que sigo vivo, ojo Uh... ¿Se oyen los sonidos? Tío... ¿Cómo eres eso, tío, Shane? Eso es fuera de la casa, hombre No es fuera, no llegas al fuera Eso es parte de la casa No estás dentro de la valla Esto es parte de la casa Espérate, que también está el otro Tú miras las naranjas aquí a tu izquierda ¿Qué es eso? Wiza, Wiza ¡Cállate! Nos gananjas el traje de aquí ¡Cállate, Carlos! La otra, la otra Baje, como dispara algo me muero, tú Joder La he perdido, tío, la he perdido Es que no vale, joder Y lo primero son manzanas Y luego sí vale Eso es fuera, o sea, fuera, dentro es Dentro del perímetro Esto es fuera de la casa, vale No apunto En la parola esta, fuera de la casa Mira, ley, que guarro Joder, tío, la campana, macho No, no, tío El Kiko Bueno, hemos ganado, entonces Menos uno Fuera hemos dicho que no, entonces No Bueno, no sé lo que es fuera ni dentro, pero Tú, que el Kiko se aviciaba a Subnautica, tío Se ha hecho ya una base, tío Joder A ver Vamos a matar gente Coño, aparecer y ver un tronco rodando No se puede cerrar la puerta, tío Sí Pero se cierra sola No, tío, qué mal No me da cuenta de que estaba ahí arriba, tío Subo por la escalera y he estado justo ahí, tío Mira quién soy Mira, mira quién soy Mira, ya lo digo Mira, ya lo digo Vuelo no, tío Vuelo no, tío